Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Un día, la princesa escapó. ¿Qué existe un hada? Cuentos de hadas. Y eres muy mayor para llenarte la cabeza con tantas arandajas. La guerrilla se ha echado al monte. Vamos a bloquear el acceso. Soy... un fauno. Vos sois la princesa Moana, hija del rey de Belmorda. Habréis de pasar tres pruebas. Iréis a un lugar muy peligroso. Lo que ha ido a mitad no es humano. ¡La magia no existe!